No funcionó, no funcionó y bueno, lo sacaron del aire. ¿Y es posible que en marzo, justo cuando empezó todo esto, estabas rodando una película? No, estaba en planes lo de la película. Ah, no había comenzado todavía. No, no, no. Iba a hacer una película costarricense. Una no, tenía dos. Tenía dos en planes para hacerlas este año. Obviamente, bueno, están ahí, están en stand-by a ver cuándo la Providencia nos da permiso para rodarla, ¿no? Pero sí me reinventé, sí me reinventé, Enrique, porque así como tocamos al principio, ¿qué hacemos en esta época de encierro? Hay redes sociales y a través de las redes, mira lo que estás haciendo tú. Estamos compartiendo aquí gratamente y entonces han aparecido un par de amigos donde me dijeron, te pedí, no, mira, yo estoy haciendo ciclismo hace cuatro años sin parar. Me gustaría hacer un programa de bicicletas donde invitemos a la gente a hacer ejercicio. Y ahí me empaté en esa línea con él. Ese programa se llama Los Entes TV. Te invito a que lo sigas cuando terminemos el programa, Los Entes TV. Y otro amigo que tenía un programa parado que se llama Consultas de Salud, donde yo entrevisto, hago entrevistas con médicos. Ese es muy profesional también, muy bonito, porque es un poco más de lo que yo estaba haciendo en Giro. Giro, al ser una revista, uno tenía entrevistas con médicos, con abogados, bueno, con mucha gente, con maquilladores, con estilistas. Era una revista matutina, bien agradable, bien variada. Entonces, este programa de Consultas de Salud me llamó mucho la atención por eso mismo. Dije, perfecto, es un poco más en la línea de Giro, ¿no? Y estos programas están en YouTube. Tengo esa ventaja de que salen en los canales de YouTube. Te pregunto... Reinventándonos... Sí, sí, dime. Reinventándonos también, ¿no? A raíz de todo lo que ha pasado. Porque, de hecho, no estabas muy activo con las redes antes. Por ejemplo, en Instagram. Siempre trato de estar activo, ¿no? Uno no puede tampoco... Y gracias a mi hijo Alain, ¿oíste? Gracias a mi hijo Alain, porque los chamos hoy en día hay que reconocerlo. Hay que reconocerlo. Ellos nacieron ya con ese chip. Todo lo de ellos es tecnológico. Es muy distinto a nosotros. Aunque, como dice mi esposa, nosotros tenemos una grandísima ventaja que fuimos la generación que vio toda la transformación. ¿Me explico? Nosotros venimos de los famosos telefonitos, los telefonitos de, tú sabes... Del disco. Del disco. Y pasamos por todo. Por ejemplo, cuando yo hacía telenovelas, las ediciones eran unos rollos que había que... Hoy en día los chamos editan acá, en el teléfono. Tal cual. Hacen todo en el teléfono, ¿no? Pero bueno, nosotros, gracias a Dios, vivimos toda esa transformación. Y los chamos hoy en día ya nacen con ese chip. Y mi hijo fue el que me dijo, papá, ponte la pila para que la gente esté activa contigo, que la gente sepa y tal. Y bueno, él fue el que me abrió el Instagram, todo eso. Y claro, ya yo me empapé un poco en la tecnología también, ¿no? Te pregunto, una vez más, en el marco de formas de ayudar, porque hay una cicatriz en tu mano desde el 2014. Yo quiero que nos digas a qué tenemos que estar atentos, a cuáles señales tenemos que estar atentos los seres humanos y no dejar pasar o no ser irresponsables, por ejemplo, con la playa, que muchas veces no los dicen, pero yo creo que si lo dice alguien que lo vivió y que lo superó afortunadamente, yo creo que el mensaje llega más, ¿no? Tienes toda la razón, Enrique. Y esto tiene mucho que ver también con la época en la que nació uno, ¿no? Falta de información. Yo desde niño, mis padres siempre tuvieron casa en la playa. Y sin ningún, te lo voy a decir, con toda la verdad del mundo, uno se exponía al sol sin ninguna protección. Vuelta y vuelta. Yo creo, vuelta y vuelta, es más, es más, si podías conseguir echarte algo que te quemara más la piel, que te la echara a perder más, lo hacíamos, pero todo esto por desinformación, ¿no? Gracias a Dios hoy en día, a través de todo esto que ha pasado, tecnología, información, que todo te llega a la mano. A mí sí, tú acabas de decir, una cicatriz en la mano me dio cáncer, me dio cáncer de piel, me salió un carcinoma bien diferenciado, muy grande en la mano. Bueno, un gran susto también en su momento, pero bueno, caí en buenas manos un médico colombiano que también está radicado en Costa Rica, Guillermo Cortés, se llama él. Él sí me dijo, te pedí, si yo no te quito este cáncer, ya tienes un año de vida. Cosa que, Enrique, que tú dices, me lo quito ya, no le doy un día más de ventaja. Pero bien, bien, te repito, las cosas que nos pasan en la vida no son de gratis. Las cosas que nos pasan en la vida, yo siempre he dicho, para todos tienes dos opciones, o ríes o lloras. Ahí está, blanco o negro, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? A mí ya se me prendieron las alarmas, ya me dijeron, te pedí, no, si no te lo quitas, tienes un año de vida. Le dije, ok, no hablemos más. ¿Cuándo me lo quito? Ya. Me dijeron, bueno, la semana que viene, preparamos quirófano, preparamos todo, cita, operación, y me lo quité. Gracias a Dios fue hace seis años, sí tengo un chequeo, un control. Pero, ¿cuál es mi consejo, ya que estamos hablando de palabras y hacer el bien? Cuidarnos, Enrique. Yo creo que la exposición al sol hoy en día, yo sé que a la gente le gusta tener siempre un bronceado, un colorcito. Bueno, tenemos horas donde podemos tomar el sol, que son las primeras horas de la mañana, de 8 a 10, después de 3 a 5, ¿no? Que los rayos no son tan directos, los rayos ultravioletas hacen muchísimo daño. El uso de bloqueador, por favor, en nuestra cara, en nuestros brazos, en nuestras manos, protegernos. Otra cosa muy importante que aprendí, porque después que te pasa algo, tú empiezas a investigar, empiezas a leer, empiezas a hablar con gente que conoce del tema. Bueno, el estilo de vida, el estilo de vida tiene mucho que ver, no solamente con el cáncer de piel, sino con muchos cánceres. Es decir, a mí en el 2014 me lo aceleró el estrés. Fue un año muy duro, un año, yo siempre he dicho que la vida del ser humano es como una montaña rusa, ¿no? Tú puedes subir un día y estás en la cúspida y te sientes bien, pero el momento que viene la bajada te da susto. Como pasa en la montaña rusa, ¿verdad? Cuando viene la bajada todos gritamos, ¿no? Me agarró en bajada el 2014, tal vez no supe canalizar el estrés, tal vez no supe manifestarlo, no supe dejarlo ir, y me reventó en el cuerpo. También me dice el médico, ¿no? Mira, si uno tiene... Por algún lado. Si tú tienes una base del cáncer ahí en tu cuerpo y te estresas, el estrés te va a ayudar a reventar esto, ¿no? Entonces, me cambió la vida, me cambió la vida. No te quiero decir que a partir de 2014 no he tenido problemas, los he tenido, los tenemos todos los días. Pero sí los ves desde otro punto de vista. Tratas de canalizarlos o enfocarlos desde otra manera, ¿no? No permitir que eso te carcoma por dentro, que te lo trague, y eso también te evita muchas enfermedades. Y otro punto muy importante, la alimentación, Enrique, ¿no? Te quiero decirte con eso, los azúcares, los azúcares son fuente vital para los cánceres. Las células cancerígenas, si tú comes azúcar, ellas te están diciendo, dale papá, dale que aquí voy yo creciendo. No es, tampoco la gente que nos esté viendo ahorita decir, ay, no como más azúcar. No, no, no. Si la como, si la como, trato de quemarla. Tratas de quemar los azúcares, ¿no? Los azúcares no solamente es el azúcar, ¿no? Las harinas son azúcares, los traguitos se convierten en azúcares. Yo, te pedí uno, es que, ay, sí, ahorita es el que mejor come. No, 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 no. Yo me como mi pasta, yo me tomo mi café con azúcar, me como un postre delicioso, pero trato de quemarlo. Y a la vez también trato de comer sano. Lo que sí hice, desde el 2014 hasta el sol de hoy, hoy lo volví a hacer esta mañana cuando me levanté, es tomarme en ayunas, todos los días, un vaso de agua con limón. Maravilloso. Eso, desde que me lo dijeron cuando me dio el cáncer, no ha salido de mi vida. Tengo seis años haciéndolo. Lo recomiendo, no hace daño. ¿Más natural que eso? Y yo me lo tomo natural, pero si lo puedes calentar un poquitín, y les voy a ser sincero a los que nos estén viendo, al principio me daban ganas de devolver. Es la buena, lo primero en el estómago, agua tibia con limón, pero ya me acostumbré, y te lo juro que ya vengo con ansias a tomármelo. Y el cuerpo se activa. Tú te tomas esa agua temprana en la mañana y ya tu cuerpo se espabila. Ya, es como que prendes el motor. Vicente, ya tengo que, muchísimas gracias. Tenemos que pasar con nuestro siguiente invitado. Gracias por todo. Aquí está, escribiéndote cosas bonitas, Francis Rueda, Judi Vázquez, Marcos Godoy. Judi, wow, 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 déjame. Bueno, Francis, mi amor, Judi, de verdad. Usted es un gran compañero y excelente actor. Es un placer verlo en la distancia, pone Judi Vázquez. Judi, mi amor, de verdad que, Enrique, todos mis compañeros, una de las cosas menos tristes y lamentables que nos está pasando con esta separación es no poder ver a los compañeros, ¿no? Algunos se están yendo, se nos están adelantando, y no poder estar con ellos ahí, despedirnos de ellos. Pero mi sueño es ese. Mi sueño sí es volver a casa. Volver a casa, volver a abrazarlos, volver a verlos, volver a trabajar con ellos. Ese es mi sueño y mi anhelo. Gracias por esta invitación, Enrique. Quiero regañarte y quiero regañarte. Estoy hablando a todo el mundo. Luis Evian, Samuel González, Antonio Drija. Todo el mundo te quiere. Que bien, Antonio, Antonio Drija, Samuelito. Mira, los quiero, los quiero, de verdad, te reitero. Bueno, en principio este agradecimiento por dejarme estar contigo. Si estoy molesto contigo, Enrique, porque es media hora. Que lo repetiremos. Mira lo que tengo aquí, por cierto. A ver, guau, guau. Mira qué foto tan bella. Ese pelo guaperó soy yo. Sí, sí, sí. Verónica Ortiz, Herminia Martínez. ¿Y tú? Sí, vale. Sí, sí. Qué recuerdo, qué recuerdo, Enrique. Gracias, de verdad. Un beso, un beso y un abrazo a toda la gente que nos siguió hoy. A todos los compañeros que nos han saludado. Los abrazo desde Costa Rica. Si algún día visitan Costa Rica, tienen casa, tienen donde llegar. Y tienen donde tomarnos un trago y hablar cosas amenas y divertidas, ¿ok? Y después lo vamos a quemar por ahí. Vamos a contarle a quemarlo. Un fuerte abrazo. Aquí hay senderos espectaculares. Sí, lo sé. Aquí hay senderos. Sígueme en el programa Los Entes para que lo veas. Ahora mismo. Gracias, Vicente, por tu energía, por tu tiempo y por tu sonrisa. Un fuerte abrazo. Gracias a ustedes. Cuídense. Vicente Tepedino, desde Costa Rica. Maravilloso actor, gran ser humano.